Gracias por continuar con nosotros aquí en Abriendo la Mañana y vamos a conversar con el dirigente del partido de la liberación dominicana y ex candidato a diputado del PLD por San Domingo Este, Ramón García. Ramón, buen día. Buen día, Elio. Buenos días, buenos días, de verdad, buenos días a los amables televidentes de Abriendo la Mañana, este espacio que tiene un lugar reservado en los televidentes que les gusta los programas de opiniones imparciales. Ramón, vamos a hablar rápidamente del panorama político, no a nivel nacional, vámonos en el gran Santo Domingo, ¿cómo está el asunto? Mayormente en Santo Domingo Este, tú que de esa demarcación, ¿cómo están los números y qué dicen los números? Que vi que ayer Luis Alberto, por cierto, se hizo un cierre de campaña. Correcto, ayer justamente hay imágenes en el canal, en breve estarán en el aire. Vamos a poner imágenes de Luis Alberto ayer, sí, lo que Ramón va a comentar. Ayer quedó sellado el triunfo de Luis Alberto Tejeda en las elecciones municipales este domingo 16. Las tres circuncriciones electorales realizaron caravanas de manera independiente y todas convergieron en un lugar muy especial de Santo Domingo Este, en Invivienda, frente al parque de Invivienda, uno de los parques más grandes, de las áreas más grandes que tiene Santo Domingo Este. Eso fue un mar humano, Elio, pero un mar humano alrededor de las 6.30, 7 de la noche, llegaron todas las marchas caravanas al lugar donde se iba a culminar esta campaña exitosa de Luis Alberto Tejeda. Sin duda alguna, quedó sellado el triunfo de Luis Alberto Tejeda. Hay imágenes que yo... Una pregunta, porque yo veo a Cristina y a Karen. Ahí justamente, ahí toda la dirigencia, toda la dirigencia del PLD en Santo Domingo Este se dio cita. Ahí estuvo Cristina Lizano, ahí estuvo Karen Ricardo, ahí estuvo Luis Enrique, ahí estuvieron todos los candidatos a regidores de las diferentes circuncriciones electorales, estuvieron ahí. Ahí estuvieron todos los presidentes de los comités intermedios del PLD, todos, no faltó uno solo, no faltó uno solo, ahí estuvo la candidata a la vicealcaldía, la señora Amancio. Nancy Amancio. Nancy Amancio. Ahí estuvieron todos los dirigentes del partido, la gente que suma votos, la gente que busca votos, estuvo ahí. Y Luis Alberto Tejeda al final ofreció importantes declaraciones a los medios que asistieron a cubrir estas incidencias. Y yo quiero que me presenten, miren, esa imagen, nosotros la enviamos a usted de ayer, es una imagen que si le da un amplio, se podrá ver, miren, se podrá ver que las avenidas colindantes al Parque de Inviviendas estuvieron repletas de personas. Santo Domingo Este tiene una gran particularidad, con un territorio de 123.3 kilómetros cuadrados, con más de 340 barrios, con una población superior al 1.200.000 habitantes, distribuido en las tres circuncriciones electorales, que sin duda alguna le han dado el respaldo, el respaldo indiscutible a Luis Alberto Tejeda para esta etapa importante del municipio. Un municipio joven, no tan viejo, el primer alcalde de Santo Domingo Este, se eligió en el año 2002. Así cuando se fraccionó el gran Santo Domingo, en el año 2002. Bueno, su primer alcalde, el señor Domingo Batista, un amigo nuestro, cobarrial de allá, pero lamentablemente no sintonizó con el sentir de la población, luego lo sustituyó el alcalde Juan de los Santos, Juancito, cariñosamente Juancito, que estuvo hasta el año 2015 al frente de la alcaldía de Santo Domingo Este. Lamentablemente ya no está con nosotros, entonces el alcalde que continuó, el señor Alfredo Martínez, que va a entregar a Luis Alberto Tejeda el próximo 24 de abril, pues no supo sincronizar bien ese andamiaje, ese engranaje con la gestión del amigo Juan de los Santos. ¿Qué eso viene a hacer ahora Luis Alberto? Luis Alberto viene a completar la obra municipal de Juan de los Santos. De Juan de los Santos. ¿En cuáles aspectos? Por ejemplo, en el aspecto de la seguridad, la seguridad ciudadana que es vital para el tránsito de la persona. En el aspecto, por ejemplo, de modernizar la recogida de los residuos sólidos que se producen día a día. La basura, como la gente la conoce, de reciclar, de saber usar esos desechos orgánicos y saber usar esos desechos de plástico, de cristal, de metal. Exactamente. Clasificar la basura. Clasificar. Es una fuente de ingreso importante de dinero que lamentablemente vivimos de espalda a ella. Los famosos buzos allá en el vertedero de Duquesa. Sí. Que algunos buscan plástico, algunos buscan cobre, otros buscan... Son especialistas, son especialistas. Sí, porque es verdad, es así. Yo no sé si tú has ido al vertedero de Duquesa. Sí, sí. Hay uno que se dedica a buscar los sacos de polipropileno. Exacto. Hay otro que busca fundas plásticas. Hay otro que busca los vasos desechables. Otro que busca los fraquitos de medicamentos. Pero todo eso tiene parte... Otro anda detrás de búsqueda de metal, de cobre, que es el que se usa para... Sí, aluminio. Aluminio. Entonces, ¿por qué las alcaldías no pueden aprovechar esto? Pueden aprovecharlo. ¿Por qué no aprovechar los residuos orgánicos, depositarlos en otro lugar? Esto genera gas metano. Claro que sí. Genera gas metano y el gas metano cuesta dinero. O sea, cuando Luis Alberto sea electo, si es electo Dios mediante ahora este domingo, usted está planteando que van a hacer una política de orientar a la población para lo que llama reclasificar la basura antes de... Claro, claro. Porque así te ponen una funda, bueno, los plásticos los ponen en esta funda, ya tú sabes que eso es reciclable. Exactamente. Lo degradable hay aquí que va. Y el papel y esto va en otra funda. Porque así te puede... Y se va a comprar la basura, para que la gente sepa que la basura tiene valor. Cuando usted tenga un saco de desechos plásticos, eso se va a pesar, eso se lo cuenta a usted, suponiendo, 20 pesos, usted tiene 20 pesos, que se le puede sumar a las facturas que usted va a pagar. Sí, pero un palo, tú sabes, Ramón, porque ya no hay botellas en las calles. Claro. Ya la gente que va a dar una botella plástica, eso hay dinero. Ah, eso es dinero. No la bote, no, Juan Pablo, eso es dinero. Ese cartón de esa caja, no lo bote, eso es dinero. Mira, yo quiero aprovechar y entregarte a ti un ejemplar del programa de gestión municipal que Luis Arresto Tejeda va a desarrollar. Eso, ahí está todo el contenido de lo que va a hacer la ejecutoria municipal de Luis Arresto Tejeda. Es el único candidato alcalde que ha presentado esto, hasta ahora en Santo Domingo Este. Y ese plan de gestión está elaborado desde el pasado año, desde el pasado año 2019. Se ha socializado con la gente, se recogió el sentir de la gente. Por ejemplo, con la relación al transporte público de pasajeros que es en Santo Domingo Este. Necesita que se refuerce el transporte público de pasajeros. Gracias a la gestión del presidente Danilo Medina, que extendió la línea del metro hacia Santo Domingo Este, que construyó el teleférico, pues se ha agilizado bastante el transporte público de pasajeros. Masivo, pero se requieren las rutas alimentadoras para que la gente pueda acceder a este importante servicio de transporte colectivo. Santo Domingo Este, y lo contempla la gestión municipal que va a desarrollar Luis Arresto Tejeda a partir del 24 de abril de este año, necesita que llegue hasta Santo Domingo Este una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y eso está contemplado en el programa municipal de Luis Arresto Tejeda. Porque ahora lo que hay son dos edificios de aula, que te imparten dos o tres asignaturas. Pero ya con el campus allá, con... Claro, claro. Y hay lugares ahí, por ejemplo, en el estado del antiguo Hotel Campoamor, una extensión enorme de terreno. Venga acá, no. Eso, el estado dominicano declara de utilidad pública, le paga a los propietarios de esos terrenos. Fuente Juan Carlos, hay lugares, en los frailes hay lugares, en... Pero hay muchos lugares, ¿tú sabes para dónde hay lugares ahí? En San Isidro hay lugares que hay... Muchos lugares. Muchos solares. Pero yo quiero que se hagan ahí, en el estado del antiguo Hotel Campoamor. Primero, es un lugar céntrico. Sí, ah, no, eso sí. Queda cerca de la línea del metro, es la circuncisión electoral de nosotros, tú ves, queda céntrico ahí. Y mucha extensión de alrededor. Esa es demarcación, ¿cuál es? La circuncisión electoral número dos. La dos, ok. Dos, sí, sí, sí. Eso, mira, es una extensión enorme de terreno. ¿Cuáles son los sectores que están ahí? Ahí, bueno, ahí están Los Trebrazos, ahí están Los Cartones, ahí están Catanga, ahí está Invivienda, Invimosa, La Milagrosa. Sí, cae muy bien, porque... Está céntrico, porque lo importante es que uno tiene que buscar para instalar un tipo de esta, una instalación de esta índole, que sea céntrico, que sea de fácil acceso a toda la población. Tú sabes la cantidad de barrios que convergen en esta zona. Mucho, mucho. Y es fácil acceso. Es fácil acceso, porque tú te puedes contar en el metro. La ruta de Guagua, la ruta de carro, sin un circunstan por la transmisión de Paúl. Hay Guagua que van de la Duarte para allá y atravesan todo, todo, ahí sí, todo el municipio. Claro, entonces eso, eso se va a hacer una realidad en la gestión municipal de Alberto Tejeda, porque solo se requiere de una voluntad. No podemos esperar que nuestra alma mate, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se empoder y lleve esto allá, porque no tiene recursos económicos, la UAS para hacerlo. Pero si el gobierno central declara, por ejemplo, utilidad pública y uso terreno, lo pagan los propietarios y construye esa sede de la universidad allá, tú puedes estar sobre una fuente de generación de empleo. Por claro que sí. Muchas personas, muchos profesores... Van a dinamizar la zona. Van a dinamizar la zona. ¿No sabes la cantidad de profesores de la UAS que residen en Santo Domingo Oeste? Que tienen que trasladarse. Se va a economizar el combustible. Y el tiempo. Se va a economizar el tiempo. No, Ramón, tú he dicho, espérate, falta un factor muy importante. Todo el que... Bueno, yo duro un tiempo viviendo en mi vivienda. Sí. Y la gran mayoría de estudiantes que utilizan esas guaguas voladoras para ir a la UAS, si tienen clase a las 7 de la mañana, llegan a las 8 de la mañana, llegan a las 8 de la mañana, llegan a las 8 de la mañana. Oye, el 35%. Tú sabes el dolor y aparte de eso, tú sabes que hay muchos que toman esas guaguas porque van para la UAS y otras rutas, pero hay muchos estudiantes de Santo Domingo Oeste que se ven en la necesidad de a diario tomar esos autobuses. Si está esa universidad, ya es tiempo, dinero, y sobre todo le va a ahorrar lo que es muy importante, es tú poder quedarte en tu comunidad estudiando. Claro, claro. El 35% de la matrícula de la UAS, de la sede principal, es de Santo Domingo Oeste. El 35%, Eli. Oye, me hablo ahí. Y eso, si menciona la otra ruta de autobuses, Caribe Tour, yo creo que también tiene una ruta por allá, por Mendoza, que atraviesa todo, que también va para la UAS. Claro, y el metro, el metro de Santo Domingo, el metro de Santo Domingo, traslada a cientos de mil. Que van ahí a Megacentro, frente a Megacentro, con su metro y hacen el tránsito. Sí, abordar un metro y llegan. Sí, es cierto. Eso le va a quitar presión al metro, le quita presión, facilita que otras personas puedan trasladarse. En la mañana, a esta hora, justamente, abordar el metro de Santo Domingo ahí en Megacentro, es una odisea por la cantidad de personas que buscan este servicio. Entonces, eso va a ser una realidad en la gestión municipal de Luis Alberto Tejeda, que es el mejor valorado, déjame decirte. El mejor, el candidato mejor valorado. ¿Cómo va los números? No, perdón, espera, aguántate. El mejor valorado. Aguántate, Ramón. Sí, sí. Aguántate. Yo tuve aquí a Manuel Jiménez. Sí. Mire que mucho a poco, dice Manuel Jiménez, que está adelante. Bueno, Manuel Jiménez es mi gran amigo. Somos amigos de mucho tiempo. Ese derroche. Esa canción. Derroche de Amoroto. Derroche. No, ya que tú también te salías. No, no, ese derroche. Esa canción derroche, sin duda alguna, provocó que Manuel Jiménez sea dimensionado, dimensionado y sea una persona de impacto. Muy buen artista, pero pienso que Manuel Jiménez agotó su ciclo para aspirar a la alcaldía de Santo Domingo. Pienso que ahora Santo Domingo este ha sintonizado y quiere que un joven emprendedor, un joven exitoso como Luis Alberto Tejeda, dirija los destinos de la alcaldía de Santo Domingo. Déjame decirte que Luis Alberto, oiga que se lo digo hoy, jueves, 13 de febrero, apenas faltando tres días para las elecciones municipales del domingo, Luis Alberto Tejeda va a ganar mucho a poco, mucho a poco, por encima de un 50% va a ganar. 52, 54, un 57%. Seguro que sí, porque los números, las encuestas, los contactos cara a cara con la gente, la plataforma 360. ¿Cuál es esa? Una plataforma que preparó el Partido de la Liberación Dominicana para inyectar ahí todas las personas que expresan su simpatía por los candidatos del PLD. Entonces, esas personas se registran en esta plataforma, no se duplican porque anteriormente se usaban los militantes del partido que andaban con una rumba de copia de cédula. Mira, yo tengo tanta gente para votar, no, vamos a yentarla aquí a la plataforma 360. O sea, ya la plataforma 360 nos da a nosotros por encima de un 51% hoy, hoy sin tabular, sin tabular lo que se sigan insertando hoy. Entonces, a esta hora del día estamos por encima de un 51%. ¡Guau! Entonces, tú garantizas, entonces, tú ves aquel domingo, te digo, porque ha habido denuncia de Manuel Jiménez diciendo que es el discurso del Estado, que lo van a apoyar, que van a seguimiento. Bueno, el que tiene las lágrimas profundas tiene que tratar de comenzar a hacer un esfuerzo temprano para que esas lágrimas broten. Usted verá la próxima semana, quizá, ojalá y no sea así, porque reitero, Manuel es mi gran amigo. Manuel Jiménez, fuimos compañeros de partido, fue mi candidato a diputado, siempre que fue, para el partido de la liberación dominicana. Espero que no se repita lo del 16, las huelgas famosas del año 2016. Porque reitero que el que tiene las lágrimas profundas, pues tiene que comenzar a hacer el esfuerzo con tiempo para que broten estas lágrimas.